Dejé a toda mi familia, cuatro niños y a mi esposa Me vine desde Sonora, con ganas de progresar Vendí parte de mi herencia, que mi padre no me dejó Mi sueño era San Francisco, donde quería laborar Pasan los días mi amigo, comenzamos a notar Que el coyote se perdía, en el desierto infernal Después de cruzar arroyos, y gran parte del desierto Eramos más de veintiocho, y solo llegamos ocho La muerte nos perseguía, todo el grupo lo sentía Hasta el coyote lloraba, cada vez que a la que moría Lento pasaban los días, ya sin agua ni comida Muchos tomaban su orina, para que al mar se desían Yo no confiaba en nadie Me dediqué a concentrarme, para lograr ese sueño Era el sueño americano Por fin llegamos a un pueblo, muy pequeñito por cierto Los ocho nos alegramos, de gusto nos abrazamos Esta historia continúa, se me puso fiel la cosa Aunque lograra mi meta, muy triste voy a contarla Cuando llegue a San Francisco, a mi esposa le llamé Pa' que no se preocupara, mucha mentira leche Me puse a trabajar duro, para dolar y mandar Así lo hice por el tiempo, nunca lo estuve de fallar Pasan los meses mi amigo, y algo comenzó a fallar Yo lo sentía muy adentro, resentimiento fatal De pronto entra una llamada, una mujer enojada Dijo tu esposa muy mala, que fuera a investigarla Sentí que el suelo sin día, no pude escucharla Nada más, lo único que me importaba, era llegar hasta allá Cuando llegue a mi casa, nunca lo voy a olvidar Estaba conmigo, cuando llegue a mi casa, estaba conmigo No vayan conmigo, no vayan, no vayan tras el dinero Busquen su felicidad Luchen junto con sus familiares, aunque estén pobres, que tengan Hay otros más pobres que uno No vayan conmigo, no vayan tras el dinero